Uha 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 y ya te rumpió Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien No eres cercana mi veo más activo Dime que es lo que que tú quieres conmigo Que suena el tempo bien agresivo Pero te advierto te dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo has visto muchas veces, ya que disimula ya lo sé, 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 se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca, no quieres parar, ay, ay, ay Se te nota que estás basado de pocas, cuida que te equivoca, yo me dejo parar, ay, ay, ay Lo que tú me digas Bobby, pero esta noche que mando Lonely, anda con el moda P*** Toby Este pasajero que yo conduzco comiéndome un pasito maluco, mándame el pino de tu corazón que ya lo busco Se le nota, má, 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 sota, como lo mueve esa muchachota, DNA que sin palabras sacude que sean pelotas, ya que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca, sé que esto me provoca y me pones a temblar, ay, ay, ay Se te nota que bailando estás locas, yo sé que te sofosa, mi manera es perrear, ay, ay, ay Stop ahí, no te pases de la raya, tranquilito si no quieres que me vayas, te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa, no es la primera vez que esto me pasa, a ti tú lo he visto muchas veces Por más que dicen mole, ya lo sé, 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 te nota que eres de mi bota, cuida que si te toca no quieres bailar, ay, ay, ay Se te nota que bailando estás locas, yo sé que te sofosa, mi manera es perrear, ay, ay, ay No beat, music, Lolli Punch, y tú, mi chichi, ey why not to Jajaja